En 2016 aumentaron el número de denuncias por agresiones contra profesionales de enfermería en la sanidad de la Comunitat Valenciana respecto al año anterior. El 16 de marzo fue el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario. En el informativo del mes de marzo hablamos de este y otros asuntos que han sido noticia durante los últimos 30 días. Bienvenidos. Enfermeras de Alicante han puesto en marcha el grupo de trabajo para luchar contra la violencia de género desde el ámbito sanitario. Se trata de detectar pero también de hacer partícipes a otras compañeras en la erradicación del maltrato. El 30% de la población tiene riesgo cardiovascular alto. La hipertensión es uno de estos factores de riesgo pero no el único. En el Día Europeo de la Prevención de estos factores hemos salido a la calle para conocer si la ciudadanía tiene una buena salud cardiovascular. El Colegio de Enfermería de Castellón ha celebrado el Día de la Enfermería, una jornada en la que ha rendido homenaje a las y los profesionales que han cumplido 25 años cuidando a las personas y a aquellos enfermeros que se han jubilado en 2016. El Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana, CECOVA, denuncia el desamparo de las enfermeras ante las agresiones verbales y físicas que sufren durante el ejercicio de su actividad profesional. El 16 de marzo es el Día Nacional contra las agresiones de este tipo. 14 han sido las profesionales que han denunciado en 2016 haber sido víctimas de una agresión durante su ejercicio laboral. La cifra de denuncias es mayor que en 2015, aunque más reducida que en años anteriores, por lo que CECOVA considera que estos datos siguen sin reflejar por completo la realidad, ya que muchas de las enfermeras no denuncian debido al miedo y a la desconfianza. La mayor parte de agresiones se producen en el ámbito de urgencias y las consultas de atención primaria. El CECOVA y los colegios de enfermería de Valencia, Castellón y Alicante reclaman a la Administración Sanitaria mayor protección y que estas agresiones sean consideradas como un delito de atentado a la autoridad. Tras una agresión, el profesional sanitario sufre estrés laboral crónico, disminución del rendimiento, síndrome de hostigamiento, ansiedad, depresión y, en la mayoría de ocasiones, secuelas físicas. Sensibilizar y promover la actuación de las enfermeras en la lucha contra la violencia de género es el objetivo del grupo de trabajo que se ha creado recientemente en el Colegio de Enfermería de Alicante. Además de sensibilizar al colectivo enfermero sobre este problema, el objetivo de este grupo es informar y formar a las enfermeras para que puedan detectar y actuar ante estos casos, tanto en su lugar de trabajo como en su ámbito social y familiar. Tenemos un 75%, es decir, tres de cada cuatro enfermeras que afirman que la violencia de género es un problema de salud. Sin embargo, vemos que hay un porcentaje amplio que considera que no ha recibido la formación adecuada a lo largo de su carrera profesional, que solo se mira lo que se ve y solo se ve lo que se tiene en mente. Hay que intervenir, esto hay que detectarlo, no nos podemos quedar ahí sentados en nuestros hospitales, estupendos, tecnológicos, esperando a que venga la paciente a urgencias, a ya no poder hacerle nada con cuatro puñaladas, no puede ser, no puede ser. Tenemos ya mucha información, muchos datos para que veamos esto como un problema de salud, salud pública y intervenir. Más de 82.400 mujeres han realizado el cribado de violencia de género en 2016, a través de sus profesionales sanitarios, casi el triple del número de mujeres que participaron en el cribado en 2015. Así lo ha dado a conocer este mes la Consellería de Sanidad Universal. Desde que se puso en marcha este programa de cribado, se han detectado más de 1.200 posibles casos de maltrato en 2015 y más de 2.200 en 2016. Gracias a este cribado, se sabe que un 93,2% de los casos detectados en 2016 son maltrato psicológico y el 39,9% corresponden a maltrato físico. Además, el 6,4% de los casos detectados son maltrato sexual. El CECOBA ha editado una guía de consulta rápida para enfermería sobre la enfermedad por meningococove. Esta guía, escrita por José Antonio Forcada, coordinador de los grupos de trabajo en vacunaciones y riesgo biológico del CECOBA, da información sobre la enfermedad meningocócica, sus formas de presentación más frecuentes, su epidemiología, mecanismos de transmisión, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento y prevención con las diferentes vacunas con las que se cuenta actualmente. El documento está disponible en los colegios de enfermería de Castellón, Valencia y Alicante. La Consellería de Sanidad ha abierto este mes un expediente disciplinario a dos profesionales del Hospital Clínico de Valencia, una de ellas embarazada, por exigir las medidas de seguridad legalmente establecidas para la preparación de fármacos peligrosos y por negarse a preparar una medicación sin la campana de seguridad. Desde el CECOBA se están estudiando acciones legales para verificar las posibles responsabilidades derivadas de la decisión de la Consellería. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha asegurado que se investigará por qué se puso en riesgo el tratamiento de un paciente tras la negativa de una enfermera a manipular un medicamento, una enfermera que, según Montón, no notificó que estaba embarazada. La institución colegial autonómica recuerda que las medidas de prevención en relación con productos que puedan afectar a una mujer embarazada deben aplicarse respecto de cualquier trabajadora en edad fértil, ya que el conocimiento del embarazo se produce pasado un tiempo desde el momento de la fecundación. La Organización Mundial de la Salud ha editado su primera lista de patógenos prioritarios resistentes a los antibióticos. En ellas se incluyen 12 familias de bacterias perjudiciales para la salud humana. La lista de la OMS se divide en tres categorías según la urgencia en que se necesitan los nuevos antibióticos. El grupo de prioridad crítica incluye las bacterias multiresistentes, especialmente peligrosas en hospitales, residencias de ancianos y pacientes con ventiladores o catéteres intravenosos. Son bacterias que pueden provocar infecciones graves y a menudo letales, como infecciones de la corriente sanguínea y neumonías. Los niveles segundo y tercero de la lista, las categorías de prioridad alta y media, contienen otras bacterias que exhiben una fármacoresistencia creciente y provocan enfermedades comunes como la gonorrea o intoxicaciones alimentarias por salmonella. CECOBA mantiene abierta la campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org. El objetivo es pedir la catalogación de plazas para enfermeras especialistas en la sanidad pública de la Comunidad Valenciana. Puedes firmar entrando a la web de la plataforma la iniciativa Consellería de Sanidad, catalogación de plazas para enfermeras especialistas en la Comunidad Valenciana. Se han recogido ya más de 1.300 firmas, así que anímate y súmate a esta campaña. El Pleno del Consello ha aprobado el decreto por el que se crean las categorías profesionales de especialista en enfermería pediátrica y especialista en enfermería geriátrica. CECOBA recuerda que ahora es necesario que se convoquen plazas para estas dos especialidades con categoría profesional, así como para el resto de las que no se convocan. El riesgo cardiovascular viene determinado por la presencia o no de factores de riesgo que aumentan la posibilidad de padecer una patología de este tipo. El tabaco, la hipertensión, el colesterol o el sedentarismo son algunos de estos factores de riesgo. Hemos salido a la calle para preguntar si somos conscientes de ellos y cómo los controlamos. Sí, fumo un paquete y medio al día normalmente. Soy consciente de los riesgos que produce el tabaco. Sí, sí llevo un control sobre los triglicéridos, los colesterol, sí que lo llevo, sí. He tenido subidas de colesterol, pero bueno, al llevar una alimentación adecuada, pues ha bajado el nivel que tenía del colesterol malo y ahora ya está equilibrado. La tomo es mi pastilla de la tensión y la de los nervios. Tomo las pastillas para la tensión, tengo azúcar y hace poco me hicieron un catéter. Cada 15 días yo me miro la tensión conforme la llevo y la llevo estupendamente bien. Intento tomar dos piezas de fruta al día, también intento comer a lo largo de la semana pescado, carne. Adentro que cabe llevo una dieta más o menos saludable, la mediterránea yo creo. Ejercicio hago dos horas todos los días. Entre semana intento cuidarme un poquito mejor la línea y el fin de semana, pues si algún día tengo cena, pues sí que como bien, pero vamos. No comemos en mi casa nada de grasas ni cosas de estas. Abandonar por completo el consumo de tabaco, mantener el peso adecuado y vigilar el sobrepeso, practicar ejercicio habitualmente, consumir frutas, verduras, hortalizas, pescado, etc. Mantener bajo control los niveles de colesterol, vigilar y cuidar la tensión arterial y controlar la glucemia ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares. Las enfermeras ejercen un papel fundamental en la mejora de la formación e información de la ciudadanía sobre los hábitos que suponen un riesgo para la salud. La sobreutilización inadecuada de los recursos diagnósticos y terapéuticos someten al paciente a un riesgo y supone un sobrecoste para el sistema. Un estudio nacional está pulsando la opinión y la experiencia de enfermeras que están en primera línea de los cuidados de los pacientes. El estudio en el que participa CECOBA en una primera fase está financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias con fondos FEDER. En él se analiza el error en la práctica clínica, estudiando el impacto que tiene para el paciente y para el sistema de salud la sobreutilización inadecuada, calculada a partir de las recomendaciones consensuadas de NOACER. Si quieres participar en el estudio, visita portalcecoba.es o la web nohacer.es. Este mes se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer y también se ha celebrado el Patrón de la Enfermería. Por tal motivo, CECOBA ha recordado algunas de las reivindicaciones más acuciantes del colectivo de enfermería. Como la escasez de enfermeras y la falta de catalogación de puestos por especialidades. En los diferentes hospitales de la comunidad, la enfermería, un colectivo mayoritariamente femenino, también ha celebrado varios actos con los que reclamar la plena igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral. En motiu del Día de la Infermería, s'ha celebrat al Colégio Oficial d'Infermers de Castelló un acte homenatge als seus professionals. I recordar-nos a tots que l'infermería és una professió que està viva, que és dinàmica i que només té un objectiu, que és el benestar de la població. El Servei d'Ophthalmologia del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló ha estat condecorat amb la gran insignia d'or per la seva trajectòria professional. Nos obviàrem l'únic servei de la provincia que fem tratament de màcula, fem la teràpia fotodinàmica que no se feia en altres hòpites. L'ophthalmologia és la gran desconeguda de la medicina. Tanmateix, l'associació Esmara Benicàcim con el Sàhara, integrada per famílies que realitzen activitats culturals, socials i sobretot acollida de xiquets i xiquetes dels campaments de refugiats del Sàhara Occidental, ha rebut un donatiu de 750 euros. Obviamente, nos gustaría que las situaciones fuera diferente porque no es de agrado, pero por lo menos ellos, mientras los niños están aquí, bueno, yo hablo por mi experiencia, mientras nosotros estamos aquí y nos hacen sentir muy bien. El col·legi ha homenatjat, també, a 8 infermeres amb 25 anys de professió i 33 infermeres que s'han jubilat el 2016. La insignia de Col·legiada d'Honor ha estat atorgada a Maria Dolores Navarro, matrona amb més de 50 anys de professió i més de 22.000 parts assistits. Ahora, la medalla de honor del colegio me ha hecho mucha ilusión, porque son los propios compañeros de trabajo los que tenemos nosotros. Actualmente, hay a la Comunidad Valenciana al voltant de 24.000 infermeres y enfermeros colegiados, dels quals prop de 3.000 son de la província de Castelló. Más de 30 palés con artículos de higiene femenina, alimentación infantil, pañales, calzado y otros artículos de primera necesidad. Es el material que han recogido diferentes entidades de Alicante. Entre ellas, el Colegio de Enfermería y todo a iniciativa de la ONG de Elche Ayuda a Personas Refugiadas de Siria. El contenedor solidario con todo lo donado para personas refugiadas ha salido este mes desde Elche hasta Grecia. La ONG, Family for Peace y Aire, un instituto de Tesalónica, eran las encargadas de recepcionar el contenedor solidario, que se ha llenado gracias a otras organizaciones que ayudan y apoyan a los refugiados. Organizaciones como el Colegio de Enfermería de Alicante, CARAM, Caudete se mueve, Ayuda a Refugiados de Albalad de la Ribera, Ayuda a Refugiados Calpe y varios colegios e institutos de toda la provincia. Los chats forman parte de nuestro día a día y también los emoticonos son parte de ellos. Nos ayudan a expresar un sentimiento, una acción o una idea, e incluso en ocasiones ayudan a clarificar los mensajes ambiguos. Entre los emoticonos encontramos ya muchos que representan claramente varias profesiones, policía, bombero, maestro. Dos enfermeros han iniciado una campaña internacional para solicitar el emoticono de la enfermera y el enfermero. El proyecto ha consistido en diseñar el emoji y después darle difusión a través de las redes sociales con el hashtag Narse Moji. En España hay 274.000 enfermeras y en Europa la cifra es de más de 4 millones. En marzo también se celebran las fallas en Valencia y la Magdalena en Castellón. Hemos recogido en imágenes los monumentos y los actos que se han ido desarrollando con motivo de ambas fiestas en los diferentes hospitales y centros de salud de estas dos provincias. Aquí tenéis algunas de ellas. La preparación al parto en el agua es un método con demostrada eficacia en la calidad asistencial de la mujer embarazada. Se puede poner en práctica desde la semana 24 hasta el momento del parto y se puede poner en práctica en el agua o fuera de ella según el deseo de la madre. Una matrona del Centro de Salud de Godella organiza estos talleres una vez por semana. Con las imágenes de estas clases en el agua nos despedimos. Hasta el próximo mes. ¡Suscríbete al canal!